Triste me pasa La noche suspirando me amanezco Triste me pasa La noche suspirando me amanezco En la vida solo encuentro Maldades y sufrimientos En la vida solo encuentro Maldades y sufrimientos No hay ayus, no jacar Ni taquillan ni tus ulián Ni mal ayus, no jacar Ni taquillan ni tus ulián Kaquis jaiwan Tu sus jaiwan Hasta pis fiñachini Kaquis jaiwan Tu sus jaiwan Hasta pis fiñachini Que bien me dijo mi padre hijito Cuando me muera Que bien me dijo mi padre hijito Cuando me muera Andaras de pueblo a pueblo A que pueblo llegarás Andaras de pueblo a pueblo A que pueblo llegarás Cholintay Que triste es la vida Hermano Así es, así es Cumpita La vida es triste Triste me paso la noche Suspirándome amanezco En la vida solo encuentro En la vida solo encuentro Maldades y sufrimientos En la vida solo encuentro Maldades y sufrimientos Ni mal ayus, no jacar Ni taquillan ni tus ulián Ni mal ayus, no jacar Ni taquillan ni tus ulián Takis jaiwan Tu sus jaiwan Hasta pis fiñachini Takis jaiwan Tu sus jaiwan Hasta pis fiñachini Que bien me dijo mi padre Hijito cuando me muera Que bien me dijo mi padre Hijito cuando me muera Andaras de pueblo en pueblo A que pueblos llegarás Andaras de pueblo en pueblo A que pueblos llegarás Cholintay Ay, a que pueblos llegaré más todavía Vámonos, vámonos Cholintas de Mondragón A otro lado a mirablores sería Cholintas de Mondragón